Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, luego de varios rumores se confirmó porque Fernando Alonso renueva con el equipo Aston Martin F1 Team con un contrato anual y bueno, como sabemos el piloto asturiano apuesta por el proyecto de un conjunto británico que lo llevó a conseguir hasta 8 presencias en el podio la temporada anterior, o sea la 1023 y progresando adecuadamente en esta actual temporada 1024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de muchos rumores que apuntaban el piloto asturiano en otros equipos como lo era en otros como Red Bull Racing o Mercedes Benz el piloto asturiano Fernando Alonso decidió quedarse y apostar por el futuro en Aston Martin en un contrato multianual dándole así la confianza a un conjunto que está dedicado, dedicando una gran cantidad de recursos económicos y en cuanto a infraestructura para llevar al piloto español oriundo de Oviedo Asturias a la cima y bueno desde hace diversas semanas Fernando Alonso estaba avisando que los conjuntos que pudieran estar interesados en él que la primera escudería con la que hablaría sería el equipo Aston Martin y así fue llegando a un acuerdo que unirá ambos lazos hasta la temporada 1026 que precisamente coincide con el inicio de la nueva normativa y bueno precisamente los esfuerzos que están haciendo desde dentro del conjunto domicilado en Silverstone para mejorar su monoplaza AMR24 junto con la gran ambición de Lorenz Stroll quien es el dueño de este conjunto con la nueva planta de producción y el nuevo túnel de viento fueron elementos claves para la decisión del piloto asturiano y bueno este acuerdo de varios años con Fernando nos lleva hasta 2026 cuando comencemos nuestra asociación de unidad de potencia con Honda esperamos crear más recuerdos increíbles y lograr más éxito juntos eso aseguraba el equipo, el conjunto Aston Martin en un comunicado oficial y bueno hemos estado constantemente, hemos estado en constante diálogo durante los últimos meses y Fernando cumplió su palabra cuando decidió que quería seguir compitiendo habló con nosotros primero Fernando ha demostrado que cree en nosotros y nosotros creemos en él eso prosigue el mismísimo comunicado y bueno Fernando tiene hambre de éxito, conduce mejor que nunca está más en forma que nunca y está completamente dedicado a hacer a Aston Martin Aramco una fuerza competitiva Aston Hall, el mismísimo conjunto británico y bueno bueno, es así como el equipo Aston Martin y el piloto español Fernando Alonso quisieron extender sus lazos para hasta la siguiente temporada 1026 una decisión tomada por el cariño, la ambición y las ganas de ganar que tiene los de la marca automotriz británica cosa que el piloto asturiano lleva mucho tiempo sin sentir en sus anteriores conjuntos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao